¡Suscríbete al canal! Prefiero que me llamen Climent, me gusta más, porque es como que no hay, aún hay un montón de gente, entonces Climent lo veo como más personal. ¿Te hace más especial? Sí, no sé, me gusta más. Bien, bien. ¿Más original? Sí, bueno. Aparte es como el apellido de mi familia y eso. Sí, sí, correcto. Entonces eso me gusta mucho. Por favor, entonces Climent, y me tira las orejas cuando diga Ana, ¡Te vi! Oye, Climent comenzó la liga y comenzó bien. Dos partidos, dos triunfos. Sí, yo creo que estamos cumpliendo lo que se esperaba de nosotras, lo estamos haciendo bastante bien. Además, sobre todo yo noto que cada partido jugamos mejor, tanto a nivel físicamente como entre nosotras. Se nota que cada vez nos vamos entendiendo más y yo sí que estoy notando un progreso bastante bueno. Tú sabes que lo que me acabas de decir está en directa relación con lo que comenta la gente, ¿no? Que este equipo va de menos a más porque hicieron buenos partidos en la pretemporada, hicieron un buen partido en la jornada número uno ya de liga y en el último encuentro frente al Monegre. Sí. Se notaba también ya una evolución con respecto al fin de semana anterior. O sea, que la cosa va bien. Lo que yo digo es que yo sobre todo cada partido lo noto muchísimo. Lo que yo más noto es eso, el que muchas veces tengo el balón y ya sé quién se va a mover, dónde y todo y noto mucho el que me voy entendiendo con todas. El tema de los automatismos. Sí, sobre todo el entenderse en el campo, yo creo que en un equipo es de las cosas más importantes, el entenderse a la hora de jugar todas. Y tú te has hecho de la banda derecha, porque tú eres la lateral derecha titular. Bueno, en estos dos partidos sí que he estado de titular, pero aunque da liga. No te quites mérito, no te quites mérito, porque fui de titular y jugué hasta los 90 minutos. 90 más 90, 180 en total. Y te vi, oye, vas y vienes, ¿eh? Vas y vienes, buen estado físico. Sí, lo dije en la entrevista que me gusta mucho y si tengo fuerza yo voy a intentar apoyar en ataque todo lo que pueda, siempre y cuando que esté segura que luego puedo bajar a defender, que también es importante. Bueno, lo que tengo que hacer realmente. Es más, me dijiste en esa entrevista, juego de lateral derecho, alguna vez jugué de central, pero me gusta más jugar por la banda porque me gusta colaborar con las líneas ofensivas. Sí, me gusta mucho el subir y poder apoyar en ese sentido, porque al final una más en ataque, pues yo creo que se nota y que para el equipo puede ayudar a la hora de… El próximo fin de semana tienen que jugar contra el Benidorm. Sí. ¿Cómo se preparan? Bueno, yo creo que tenemos que seguir como lo hemos estado haciendo hasta ahora, intentando ganar cada vez más físico porque al final muchos equipos en la segunda parte físicamente se nota y si les ganas en físico, creo que es un punto a favor. Claro, claro. Y luego también eso, aunque ya lo he dicho, que noto mucho que nos entendemos más en el campo, creo que aún falta pulir un poco eso. Bien. ¿Se van formando las sociedades futbolísticas? Sí, creo que sí. ¿Y tus socias quiénes? Pues tengo que decir que me gusta mucho jugar con Miriam. No sé, siempre cuando no sé qué hacer con el balón, que veo que me entran o algo, siempre miro hacia el centro del campo y siempre está ahí desmarcándose, que a veces la vez que viene corriendo que dices, si no puedes ayudarme tampoco tienes, pero no sé, es como que es la que más me ayuda. Yo lo veo así, luego también Paula García también está muy ahí, creo que lo dijo en su entrevista, que ya le ponen en un lado, pero va todo, normalmente suele estar en el izquierdo, pero muchas veces la veo que viene a apoyarme y lo noto mucho. ¿Se muestran? Sí. ¿Te dan soluciones? Sí, luego también a nivel defensivo, bueno, tampoco nos han exigido mucho todos los partidos, pero en pretemporada y eso, con las centrales también me entiendo bastante bien. A la hora de hacer la cobertura, si la mía se va, ella la coge y yo le permuto, todo eso, no sé, sí que con Ñeco, aunque ahora está lesionada, me entiendo bastante, con Angie. ¿Y el míster cómo lo ves? ¿Lo ves contento? Sí, yo creo que él... ¿O les exige un poquito más todavía? A ver, yo creo que siempre puedes mejorar, entonces, pues, supongo que él quiere que sigamos mejorando poco a poco y que no nos quedemos con... Hemos ganado este partido 15-12-0 y ya está, y confiarnos. Yo creo que hay que seguir creciendo y es lo que él busca y yo estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad que está contento, porque estamos haciéndolo bastante bien, yo creo. Suponiendo que el rendimiento ideal le vamos a poner 10 puntos, ¿en qué puntaje le das al rendimiento actual del equipo? ¿A cuántos puntos está? Pues, yo creo que ahora mismo estamos un 7-8. O sea, que hay margen de mejora todavía. Yo creo que sí, que a ver, eso siempre se puede mejorar, pero sobre todo lo que yo noto es desde que empezamos hasta ahora que ha habido un gran paso. Bien. Dos partidos, dos victorias, dos victorias abultadas, seis puntos en la tabla de clasificación y en estos momentos, cuando la cosa funciona bien, cuando se suma de a tres, hay que tener algo muy en cuenta. Prohibido es relajarse. Sí, eso también lo dice Juanqui, que aunque ahora estemos ganando, tenemos que ir a todos los partidos sin confiarnos. Pensar que cada partido es un mundo y no puedes ir pensando que la semana pasada ganaste por un montón de goles porque al final te relajas y vienen los sustos. Sí, y las sorpresas desagradables también. Claro, tú ganas el partido y ya te olvidas y te centras en el de la semana que viene. Ahora estamos pensando en el venidor y vamos a hacer lo mejor que podemos. Ana Grimén, jugadora del equipo señor femenino del Club de Fútbol Intercity. Gracias. Muchas gracias.